En una reunión que sostuvieron vecinos del fraccionamiento Palmas 1 con el director de comercio del municipio de Solidaridad en Playa del Carmen, les indicó que los cianguistas que iban a ser reubicados en el parque del fraccionamiento se les revocó el permiso provisional y que no ocuparán el espacio de 7500 metros cuadrados de un área pública perteneciente al ayuntamiento de Solidaridad, en el que los vecinos indicaron que ahora gestionarán por enésima vez lo necesario para que esta área sea utilizada para actividades deportivas. Javier Loesa Pérez, director de comercio de Solidaridad, reubicó a más de 190 comerciantes, de los cuales el pasado viernes acudió un grupo de 60 para realizar mediciones en el predio ubicado sobre la medida Flor de Ciruelo, entre la calle Circuito Pavo, a escasos 50 metros de la secundaria número 33 Vicente Guerrero, en donde los vecinos indicaron que lleva más de 12 años solicitando que este espacio se convierta en un área de recreación, por lo que de nueva cuenta dieron inicio a la solicitud formal para convertir este espacio en un parque o un área de recreación a favor de la comunidad de este fraccionamiento. Por su parte, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristáin Navarrete, indicó que se respetará la decisión del pueblo y que no se permitirá la instalación de los vazaristas en ese parque y que trabajará primero para buscar un espacio ideal para estos comerciantes que quieren trabajar y salir adelante y respetará la decisión de los avecinados en el fraccionamiento, e indicó que en este momento aún se encuentra el semáforo de infección por COVID-19 en rojo y habrá que esperar algunos meses para que se pueda dar inicio a los trabajos del área recreativa, así como retomar los de un proyecto denominado Playa Mi Esperanza, el cual debe concluir en el mes de octubre, dependiendo todo de las fechas de reinicio de las actividades laborales para que se pueda trabajar con seguridad en este espacio. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Juelza. Gracias por ver el video.